Los famosos siempre al compartir alguna publicación sin portar el tipo, siempre están quienes no los verán con buenos ojos y los criticarán, y para prueba de ello es las publicaciones de la famosa actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, quienes meses atrás le habían llovido tantos comentarios negativos tanto a ella como a William Levy, luego de que compartió una publicación de su hijo en donde aparecía con el cabello teñido de color güero, pues ahora otra polémica más alrededor de esta familia está acaparando la atención de los titulares, y es que todo se desató luego de que Elizabeth compartiera en redes sociales algunas fotografías en donde se muestran un sensual traje de baño en la playa, donde se llenó de halagos, pero lejos de eso, la mayoría de las miradas se centraron en como lucen los hijos de esta famosa, en la instantánea se puede ver a Elizabeth junto a su hija de 8 años y su hijo Christopher de 12, mostrando su abdomen completamente marcado por lo que causó todo un alboroto, pues a muchos les sorprendió al parecer ver el físico tan entrenado de Christopher Levy y muchos se pronunciaron en contra de que esté haciendo tanto ejercicio para lucir así a tan temprana edad, tras la polémica Elizabeth Gutiérrez no se quedó callada y habló con People en español para aclarar todo, nunca sabes que va a pensar la gente cuando subes fotos, pero me alegro de compartir con la gente que me brinda tanto cariño en los momentos con mi familia, Elizabeth Gutiérrez señaló que hasta ella se impresiona con el cuerpo de su hijo Christopher y aseguró que también su hija tiene el abdomen marcado y lo atribuye a la genética, no crees que los tenemos haciendo 100 abdominales diarias, creo que más que nada es la genética, Elizabeth resaltó que su hijo Christopher entrena porque le gusta hacer deporte y no es que él esté intentando lucir y tener un cuerpo lleno de músculos, para la gente que se preocupa por la salud del pequeño, la actriz manifestó que él entrena con gente profesional que sabe manejar y no afectar el cuerpo de un niño en pleno desarrollo. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.